Aquí en tu programa Todo Bien, hoy conversamos... Hoy conversamos con Renzo Rimbolo, a quien le damos un fuerte aplauso. Estos, ojo, son aplausos reales, no son de máquina, que ponen un botón. Ah, no, esos sí son. Tenemos un híbrido, hay un híbrido ahí, ¿verdad? Y también conversamos con Pablo Ugalde, más conocido como Soy Pollo. Como Yo Soy Pollo. Es excelente, chiquillos, ¿cómo están? Muy bien. Buena vida. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. La primera pregunta, ¿se puede vivir de las redes sociales? No, no hay entera. Es que cómo les causa roncha, ¿verdad? Como curiosidad. Es todo un tema. No, es toda una profesión. A ver, dependiendo de lo que usted se dedique, porque yo lo tengo que aceptar, sí se puede vivir de las redes sociales, al menos Pollo y yo nos consideramos creadores de contenido. ¿Qué es un creador de contenido? Digo, constantemente andamos viendo qué inventamos, qué guión hacemos, cómo lo editamos y hay otra gente que son nada más lifecasters, que el lifecasters es gente que nada más enseña su vida. Ajá. Entonces, se podría decir que es un poco más fácil ese trabajo de, hey, solo andar por ahí enseñando la vida, que, y solo tengo seguidores porque, no sé, tal vez habrá gente que porque es muy bonita o bonito. Ajá. ¿Verdad? 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 Que nada más les gusta. Tienen seguidores porque están bonitos, ¿verdad? O tal vez ya nacieron en otros medios más tradicionales, se quedaron ahí con seguidores y, pues, siguen trabajando con marcas. ¿Desde hace cuánto tiempo se considera esto como un, hey, eso es prácticamente como una profesión, se gana dinero a través de las redes sociales, pero desde hace cuánto tiempo, porque está el YouTube, ¿verdad? Y están los famosos YouTubers y que también pasan en las redes sociales y que también es considerada como una red social, pero desde hace cuántos años ya se considera como un negocio. Bueno, al menos yo, yo, yo empecé, yo empecé cuando era solo Facebook. Renzo tiene 35 años, ¿qué estudiaste, Renzo? Cine y televisión, o producción audiovisual, digamos. Y estuviste en radio un tiempo. Y estuve en radio, estaba en tele, estaba en todo lado. Estaba en comedy también. Sí, sí, sí. Pero sí, de hecho, es muy curiosa esa pregunta, porque cuando yo empecé a, pues, a tener seguidores, fue cuando empecé a ser monólogos, me empezaban a seguir en mi Facebook personal y yo, no, ¿qué es esto? Mis fotos de bebé ahí, o quién sabe qué, ¿verdad? Entonces me hice un fanpage. Entonces ese fue mi primer acercamiento a, mirad. A una red social. Tengo seguidores. Y eso fue como en el 2012. Y ahí hice mi primer canje, mi primer negocio, que fue un canje, porque en ese entonces, 2012, nadie pagaba por tema de redes. Entonces me, ojo a esto, la historia es esta. Eso sonó como muy señora. Sí, sí. Pero, madre, imagínese que le llegan a un chamaquillo de uno. Yo en ese entonces que pude a tener 20, 21 años. 22. Y me dicen que por una foto con unas botas, que eran unas botas bonitas, me dan un canje de cuatro pares de botas al mes por tanto contenido. Y para unos pan comido, un carajillo, estar subiendo una foto, dígame usted a los tres meses, ¿qué hacía yo con tanta bota, man? No, se lo juro. Ahí fue donde empecé a entender la vara. Yo, no, voy un momento. Aquí no puede ser solo canje, me voy a volver loco. Ya después llegaron los youtubers, que Pollo sí tiene conocimiento de eso. Sí, yo, bueno. Bueno, había otros... ¿Vos qué estudiaste, Pollo? Bueno, en la universidad estudié enseñanza de la música. Enseñanza de la música y también llevé cursos de animación y locución para radio y televisión. Y empíricamente aprendí de producción audiovisual, así como en la calle, ¿verdad? Que en realidad uno se hace mañoso, ¿verdad? Ahí en la práctica. Y en el 2015 inicié en YouTube, ¿verdad? Fui como considerado entre los primeros youtubers que... Esa ola, ese push, ¿verdad? Que llegaron. Y la primer marca que me buscó fue Parque de Versiones. Con ellos estuve muchos años y sí, yo empecé en febrero y ya en diciembre me estaban pagando. Ajá. Y ahí fue como... ¿No empezaste como Renzo con un canje? Sí. Y antes de eso, en octubre, había una gente que nos dio un montón. Era una bebida que ya no existe, que se llamaba Speak Up, que era de Florida. Y ellos nos mandaban cajas, nos mandaban 48 botellas y yo me mandaba esa vara. ¿Qué era? Era una bebida como una Jones. Ajá. Y era de sabores distintos, era una vida muy juvenil. Sí. Y dije, yo tenía la casa repleta esa vara al inicio. Pero yo creo que así empiezan todos. Se empieza por canje, la verdad. Y así se ven muchos pequeños influenciadores o chicas que canjean el gimnasio, canjean el maquillaje, que es un costo, tiene un gran valor el maquillaje. Ya con el tiempo, si uno ve que se le empiezan a acercar tantas marcas y uno tiene un valor agregado y el interés está en uno, ahí es donde uno dice, voy un momento, ya no tengo que estar canjeando nada. Como yo, en determinado momento le dije a la marca de botas, después de cuatro meses y sesenta pares de botas. Que las hizo, Renzo, las vendía. Se montó una tabartería. Imagínense que llegó al punto donde yo me llevaba a mis amigos a un mes, yo les decía, ma, agarren cuatro, usted una, usted otra, usted otra, y yo regalé. Y llegué al punto donde dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, estoy regalando. Entonces, uno va aprendiendo, porque realmente es una profesión muy nueva, ya ahorita está muy estructurada, ya ahora hay leyes que andan detrás de los creadores, entonces sí ha cambiado mucho. ¿Se paga impuestos? Se pagan impuestos. Hay que sacar facturas. Hay que sacar facturas. Hay que entregar facturas. Hay que entregar facturas. Hay que firmar contratos. También hay que firmar contratos. Todo. Imagínense que cuando yo empecé, yo hacía la facturita de papel, el facturero. Y yo arrancando la facturita y yendo a una agencia a dejar eso para que me pagaran. A 60 días. O a 90. O a 90. Bueno, eso todavía se da, ¿verdad? Que pagan las marcas a 30, 60, 90 días, todavía se da. Sí, eso todavía se da. Ojalá algún momento cambie, ¿verdad? Porque el IVA no espera. El IVA sí hay que pagar lo mensual. El IVA se espera. Sí. No, el IVA no espera. O es manzana. No, mentira, no espera. No, mentira, mentira. Es uva. Es un dolor esa vaina, ¿verdad? Bueno, hay responsabilidades. Es parte de, sí, sí, es parte de las responsabilidades como también llegan las partes bonitas. Yo creo que en todo, así como como eso se convierte en un trabajo, yo creo que todos los trabajos tienen sus cosas bonitas y sus cosas no tan bonitas. Y yo también quiero que ustedes expliquen un poco de lo que ustedes hacen porque la gente dice, es que qué fácil ser un influenciador, ¿verdad? Que te llegan todas las cosas, incluso que te pagan por hacer contenido. Yo lo hago gratis y a mí nadie me paga, pero es que eso lleva un guión de fondo, una planeación, lleva creatividad, lleva producción. No es solamente sentarse y hacerlo, ¿verdad? Digo, al menos en mi caso, uno debería tener claro un norte. ¿Cuál es mi norte? Mi norte es entretener. Entonces. Ese es tu propósito de las redes sociales. Ese es mi propósito. De hecho, yo hice un cambio del 2015 a 2016. Hice un cambio de mentalidad en que ya mis redes no eran personales. Yo dije, ya mis redes no van a ser personales. De hecho, hasta dejé publicar fotos con mi novia en el momento y se me hizo un berrinche y todo. Porque eso yo lo hacía antes, pero cambié de mentalidad donde ahora solo voy a subir videos de entretenimiento. Porque si yo quiero estar subiendo seguidores con mi cara, no voy a llegar lejos. Y si quiero ganar más efectivo, quiero llegar a crecer. Entonces, mi perfil de Instagram es una empresa. Así le digo yo. Si hay gente que me escribe y me pide un favor, yo le digo, ma, es que esto ya no es tan personal. Esto es mi empresa. Y así se. Hay que creérsela. A menos en mi caso, mi propósito es tanto entretener, pero enseñar mi vida. O sea, yo soy... El que ustedes tienen aquí es el mismo en redes sociales. A veces se me mete el agua y soy como el pollo psicólogo. Da consejos como de amor, de amistad. Pero ¿dónde viene pollo? Porque esto de yo soy pollo, explícanos. Es fácil, es resumido. Yo en el cole me parecía más a Chicken Little que ahora. Aquí teníamos uno. Aquí teníamos un Chicken, sí. Y fue así que nació. Y desde el 2015, de hecho, un cantante nacional que se llamaba Animaro fue el que me puso el apodo. Y éramos compañeros en el cole. Yo también era allegado a Yocasta, a Yocasta Valle. Estábamos en el mismo cole. Y de hecho, ella tiene mucho potencial ya desde Carajilla para los manas. Ella nos defendía a todos. Yo siempre estaba ahí protegida por Yoca, ¿verdad? Pero mi propósito siempre fue ser yo mismo. Y me apasiona mucho la comida y hacer sketches. Y ya llega un momento en que se hace fácil, entre comillas. Lo que ya es tedioso es cuando ya llega una marca y te dice, ma, tres días hábiles para entregar tres guiones. Y uno, uy, ma, qué duro, ma. Hay que ser puntuales con el trabajo y, ¿verdad? La creatividad no se saca en una caja de complexos, ¿verdad? No es tan fácil, ¿verdad? Entonces, sí tiene su ciencia. ¿Cuál ha sido el, no sé, como el reto más importante a la hora de hacer contenido? Porque enganchar con la gente es lo más difícil y hay que entregar estadísticas también, ¿verdad? Expliquemosle a la gente porque a veces la gente cree que es solo publicar y no. Las agencias de publicidad, las marcas te piden estadísticas que se sacan de las mismas redes sociales y si no hay un buen resultado, probablemente no te vuelvan a contratar. Ellos tienen métricas, ellos tienen herramientas para medir su alcance, el público comentario, su engagement. Entonces, no es como que, ellos piden nada más como para cerciorarse que todo esté bien, pero ellos ya tienen como las herramientas necesarias para saber si usted tiene el alcance necesario, ¿verdad? Entonces, ellos no se juegan el chance, ya tienen todo mapeadísimo, ¿verdad? Ahora, eso es de los últimos años, porque yo recuerdo que cuando yo estaba empezando, incluso por ahí el 2014, 2015, cuando estaba Snapchat y demás, yo vendía espacios en Snapchat, porque las marcas no podían tener un perfil de Snapchat, ¿quién quiere seguir una marca? Entonces, lo que hacen es que le meten al influencer, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que en ese entonces, y hacía mucho ahí, Snapchat fue donde yo reventé en publicidad y sí generé muchos ingresos, porque creo que era uno de los pocos que hacía publicidad en esa red y no me pedían nada, porque en ese entonces no había la ola de los influencers. Lo que le pedían era el pantallazo, como de, ma, duraba 24 horas de historias y era como, ma, son las 23 horas, dele pantallazo porque la historia se elimina. Sí, pero es muy curioso, vieras que antes, ahora sí piden estadísticas, mande todo, antes no, las agencias perdidísimas, los propios empleados no sabían cómo manejar influencers, no sabían nada. Entonces, lo que yo he hecho a través del tiempo para, pues, vender mis servicios es que he recopilado estadísticas de tiempos, recopilo no solo números, recopilo comentarios, gente que dice, qué bueno, me reí mucho con esto, me gusta su trabajo. Entonces, uno va haciendo un PDF con... Un media kit. Un media kit, correcto, con, ojalá, mientras más tiempo tenga usted en el mercado, de que se vea en el media kit como diciendo, ah, este ma, tiene años de estar en esto. Es como una empresa confiable la que usted iría, o usted iría más a una que acaba de abrir. Entonces, ve, uno debería de verse como una empresa. ¿Cómo han madurado? Ah, no, sépalo. Es que, cuando nosotros conocimos a Renzo, tenía 12 años. Amigos, sos un empresario en las redes sociales, es que sí se puede ser, ¿verdad? Hay que ser muy ordenado, la gente piensa que, ahora que Vicky lo mencionaba, de, ah, regalitos, ya llega un momento en que uno dice, no, gracias, ¿verdad? No es por ser odioso, no es porque me crea la gran cosa, pero es que, ¿de qué me sirve a mí algo que yo mismo me puedo comprar? Suena odioso, pero es la verdad. Y es que el valor de una regalía versus un contenido en tu red social, eso es un valor, porque igualmente no es solo mostrar algo que te regalaron por mostrarlo, porque ese tal vez tampoco es tu estilo, ¿verdad? No, pero hay algo que yo sí hago, no sé si Renzo lo hará, yo no me atrevo a cobrarle un emprendimiento. Si hay alguien, a mí me nació de corazón ayudarles a ese emprendimiento, yo le digo, claro, vea, yo no te voy a cobrar, no te prometo ventas, pero te puedo hacer la mención con mucho gusto, no me atrevo a cobrarle. Sé que hay gente que sí lo hace y yo digo, madre, manda güey, para eso están las transnacionales, ¿verdad? Las que tienen el billete para cobrarles, ¿verdad? Entonces yo sí como que ayudo un poco, pero ya es como porque me nació de corazón, pero ya cuando es trabajo con otras marcas, ¿verdad? Y obviamente ya tengo mi tarifario, ¿verdad? Sí, realmente es a la libre, uno decide si de corazón no le nace ayudar a alguien. Hay emprendimientos donde sí llegamos a un punto medio, donde ellos sí están dispuestos a pagar eso y reciben una buena cantidad de vistas y atención y me agradecen, madre, lo mejor, me llegó un montón de gente. Entonces, al final de cuentas, son negocios. Es que es un negocio. Es un negocio al final de cuentas. Y a uno le ha crecido muchos años estar donde está. A mí esto no me llegó de la noche a la mañana. Claro. Yo me he subido a un montón de escenarios, he estado en radio madrugando un montón de veces, he estado acostándome tardísimo después de hacer tal cosa. Es un esfuerzo de muchos años y sí, a uno le nace. Y hay otros momentos donde uno tiene que ponerse profesional. Claro. Algo muy importante es generar, hacer comunidad, porque eso es vital para tener alcance importante en los contenidos que vos haces, porque los haces con un propósito. ¿Cómo se logra comunidad en una red social? Siendo uno mismo, ¿verdad? Mostrándose transparente, no inalcanzable. Siendo amigos de ellos, ¿verdad? O sea, al menos manteniéndose en las historias, interactuando con ellos o haciendo videos donde ellos se identifiquen. Al menos yo hablo mucho del día a día, ¿verdad? Mi comedia es como muy... Ah, eso me puede pasar a mí. Ajá. ¿Verdad? Eso me puede pasar a mí. Entonces, ahí la gente se mantiene. Como más cotidiano. Ajá. Mi comedia es al menos de esa forma. Y la gente está ahí comentando, comentando, comentando. Y usted les tiene que contestar todo el tiempo, porque si no se te van. Bueno, a veces no todo el tiempo. Pues yo sí soy honesto con mi comunidad y yo les digo, a veces hablo de un tema y me entran un montón de mensajes y uno también tiene cosas que hacer en el día. Entonces, uno hace lo que puede y yo siempre se los recuerdo. Sí. Porque si les digo la verdad, a veces me cuesta darle mucho seguimiento a contestar todos los mensajes. Sí. Pero yo trato. Hay que ser muy accesible también. A mí me gusta mucho que a veces hacer actividades con mis seguidores. Es ser... que ellos sepan que yo estoy ahí. Porque siempre está a veces esa figura inalcanzable, ¿no? Esa persona que siempre vemos en tele y demás, pero nunca podemos llegar a verla realmente de frente. Sí, sí, sí. Entonces, hay que ser accesible. Sí. Ahora, ¿cómo hacen ustedes con la cantidad de cambios que sufren las redes sociales con el algoritmo? Que constantemente se están moviendo, que eso obviamente... Y les modifica a ustedes las reglas del juego, ¿verdad? En el mismo momento. Y al final, su negocio o su empresa depende de las redes sociales y de los movimientos que ellos hagan, ¿verdad? Si las redes sociales hoy se fueran, de ahí se va a una plataforma muy importante de lo que a ustedes les da de comer, ¿verdad? ¿Cómo hacen para estar pendientes de eso y saber qué es lo que están haciendo las plataformas como meta que se le ocurra hacer un cambio? Yo creo que la creatividad no tiene tiempo de caducidad, la verdad. O sea, porque yo empecé en YouTube, ya luego la comedia en YouTube se transformó más que todo a una plataforma más vivencial de blogs y demás cosas. Me pasé a Facebook, me pasé a Instagram y en algún momento dije, yo no voy a hacer TikTok y es mi red más fuerte. TikTok es la que más seguidores tiene, pero creo que uno se adapta porque si usted es creativo, usted se puede adaptar a cualquier plataforma. O sea, no hay que tenerle miedo a innovar en nuevas redes. Al menos en Twitch iba a ser el intento, pero lamentablemente Costa Rica no tiene mercado para Twitch. Y no es un tema solo de seguidores, porque mucha gente dice, ay, es que yo tengo poquitos seguidores. Es de eso mismo que decíamos, la comunidad. A mí me ha pasado, y me ha pasado ya varias veces, que un cliente llegue y me cotiza un tema de marca, ¿cuánto cobro? Yo digo tanto y me dice, ay, pero me estás cobrando lo mismo que esta otra persona que tiene 800 mil seguidores. Entonces, yo amablemente le digo, eso es lo que yo cobro por mi trabajo, usted tiene mi PDF con todos los alcances y otros trabajos que yo he hecho. Porque no es solo que uno cobra por cobrar, no, es que hay un PDF que respalda porque usted cobra lo que cobra. Entonces, yo le dije que muchas gracias, que eso es lo que cobro, que no sé qué. Y a los tres meses volvió y me dijo, no, me fue fatal con esa persona y me dio el trabajo a mí. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Esta otra persona capaz tiene muchos seguidores por ser una persona físicamente atractiva, ¿verdad? O porque tiene muchos seguidores porque es muy controversial, es muy polémico, polémica. Entonces, realmente, la comunidad no está tan afianzada a esa persona. Solo siguen a esa persona para vinear a ver qué. Pero la gente, una vez alguien me dijo el comentario de, yo me espero en el trabajo. Cuando se suben las historias, yo me espero hasta llegar a mi casa, salir de trabajo y ver todas las historias suyas para ver qué estupidez subió. Entonces, eso, aunque suene algo grosero, es muy bonito escucharlo porque la gente está pendiente de... Le haces el día. Sí, ¿con qué me va a divertir, Renzo? ¿Qué va a hacer o qué va a hacer pollo para divertirme? En cambio, las otras personas capaz no hacen nada para entretener a su público y demás y solo enseñan su vida. Todos como muy yo, yo, yo. O son muy polémicos. Si no hay polémica a través de ellos, no hay nada, ¿verdad? Sí, entonces son seguidores vacíos, se podría decir. Igual yo creo que hay campo para todos, ¿verdad? O sea, tanto para lo amarillista como para el entretenimiento, para... Sí, en las redes sociales cabemos todos. Sí. Creo que lo que va a diferenciarse es la esencia que vos tengas. Es el perfil que alguna marca quiera, más allá, como lo estás diciendo, incluso de la cantidad de seguidores, ¿verdad? Tal vez esta persona que tiene 800 mil seguidores no es afín a mi marca, por lo tanto no la voy a contratar. En cambio vos, que tal vez tenés menos, pero haces contenido, haces un guión, hay un trabajo detrás. Como vos decís, hay experiencia, ¿verdad? Todo esto pesa también, porque a veces es como, ay, no tengo la cantidad de seguidores que tiene tal y ¿por qué me eligieron a mí? Bueno, porque hay lineamientos que tal vez ese otro perfil no cumple con respecto a mi marca. De hecho, conozco perfiles que tienen 500 mil, 600 mil, 700 mil y mensualmente no tienen ni una sola marca. Porque tal vez no cumplen con los requisitos que las marcas piden, ¿verdad? Tal vez buena apariencia, vocabulario, contenido, las marcas se fijan en todo eso. ¿Será rentable darle apoyo a mi marca? ¿Se va a ver bien mi marca? ¿Es alguien que va a cuidar bien cómo se va a ver? Pero ahora más que nunca, como que esos están conscientes en los últimos años. Porque antes era solo un tema de, ay, tiene tantos seguidores. Démole. Démole. Entonces, no, ahora hay un montón de carajillos buenísimos y yo digo, may, yo los veo, digo, may, de hecho, Renzo y yo lo hablamos. Lástima, may, su vocabulario no le va a ayudar, la forma en que visten no le va a ayudar. Porque las marcas tienen sus valores, tienen su visión, su misión y tienen que cuidar todo, ¿verdad? Entonces dicen, no, descartado por esto y esto y esto. No, y cuando hay alguna campaña donde se contratan comunicadores sociales, influenciadores, igual hay reunión con la parte del mercado de la marca, incluso el gerente del mercado de marca, ¿verdad? Es algo serio, no es algo que es ahí porque cayó, ¿verdad? Sino que hay lineamientos. No, y hay que, a ver, eso es algo que yo hago mucho, por ejemplo, a veces una marca llega y dice, ay, ocupamos tal cosa y casi que le dan todo a uno para que lo suba en el muro y yo, pero es que yo no lo haría así, yo soy, no, es que esto es lo que ocupamos, no sé qué. Entonces, yo esos trabajos no los acepto porque no lleva a mi estilo, no lleva a mi esencia y una cosa muy importante es que... ya se me olvidó lo que iba a decir. Bueno, vamos a hacer la pausa. A mí me pasa constantemente, por aquí dicen, yo amé cuando Renzo hizo los videos del Padre Sergio y la canción de la mascarilla y cuando fue a misa. Estoy segura que eso aportó muchísimo a la misión que tiene Obras del Espíritu Santo. Bueno, esa es otra cosa muy bonita de la creación de contenido, que uno puede aprovechar las redes de uno para conectar y ayudar a otros. Y uno pensaría, ayudar es tal vez dando dinero o alimentando a alguien. Uno está ayudando desde que entretiene a alguien, porque estoy seguro que a Pollo le debe pasar igual. Yo he tenido gente que me ha escrito que está pasando por una depresión o que están internados en el hospital y es como, ay, gracias por ese video suyo, he pasado horas viendo videos y me entretienen un montón. Entonces, realmente uno está ayudando a la sociedad. A lo contrario, como dicen muchos comentarios, tal vez de gente envidiosa, que es, ¿qué aporta a Semayas con sus videitos estúpidos? ¿Qué aporte a la sociedad tiene? Ese es alguien picado, frustrado, que desearía hacer lo que vos haces. Exacto, claro. Definitivamente. Vamos a ir a la pausa y ya volvemos. Si tienen preguntas con respecto a todo esto que ustedes ven en redes sociales, háganla, 5-7091-5. Nos acompaña Renzo Rímolo y también nos acompaña Yo Soy Pollo. Yo Soy Pollo, pero Pablo casi nadie te dice, ¿verdad? No, solamente cuando me toca ser el dueño de una agencia de publicidad, sí. Bueno, porque, exacto. Pablo tiene una agencia de publicidad donde también contrata influenciadores. Representamos creadores de contenido hacia el 100. ¿Y mi amor? ¿Quién le dice mi amor? Mi amor. Cállese. Nadie me dice mi amor. ¿Y será que le salen chicas porque yo quiero ligarme a Renzo para que me suban mis redes sociales? Ayúdenme, ayúdenme. Ya venimos con eso. Uy, ese es un buenísimo influenciador, me va a subir mis redes. Sí, sí, sí. Estábamos hablando, ¿cómo se clasifica el ser influencer, el ser figura pública o si se es figura pública? Por ejemplo, alguien que trabaja en televisión, ¿se vuelve de una influenciadora? Es que hay que discusión más larga, ¿verdad? Porque los influenciadores, no sé, podemos poner ejemplos, ¿verdad? Claro, claro. Digamos que Gigi Chuche, ¿verdad? Ellos empezaron en tele, ¿verdad? Pero ellos también estaban en YouTube e hicieron contenido con lo que pone la gallina en YouTube y demás, un tiempo, pero ahora simplemente son ellos en redes sociales. Ahí uno los cataloga como influencers. El creador de contenido es el que saca el tiempo para llegar y crear, hacer un guión, grabarse, editarlo, lo planea todo y lo publica. Tiene un contenido programado en sus redes sociales. Luisito Comunica, por ejemplo. Es un creador de contenido. Ah, sí. Claro, es un influencer porque influencia de alguna manera, positiva o negativa, dependiendo de lo que suba, ¿verdad? Todos somos influencers, pero hay unos que sacan el tiempo para crear algo más. Bueno, de hecho, yo siempre digo, si alguien, usted que es influencer, yo digo, bueno, yo soy comediante, porque así fue como yo empecé a hacer comedia. Es como que le digan a Yocasta, que tiene un montón de seguidores, ay, usted es influencer, no, ella es boxeadora, pero la vida. Que la sigue mucha gente. Pero la vida la llevó, de cierta manera, a ser una influencer. Sí, sí, porque al final influencer es. Todos. Exactamente es una persona que de cierta manera sirve de ejemplo o influencia a otras personas a hacer o no hacer algo incluso, ¿verdad? Y la mamá de uno es influencer, pero sin redes. Es un influencer, claro. Sí, sí, sí. Que por cierto, tu papá sale en tus videos. Él no quiere tener redes. Y es un bello. Pero sí, sí, lindísimo. Yo soy fan. A mí me da colera cuando, por ejemplo, ponen, esos influencers que no sirven para nada. Esto sí es un influencer. Y yo por ejemplo, todos somos influencers. Todos influenciamos de alguna forma. Negativa o positiva, pero todos lo somos. El primer influencer, Jesús. No tenía redes. Bueno, en realidad, ahí estaba Noé, ahí estaba Moisés. Había muchos influencers. Había el montón de seguidores que tenía Moisés. Pero los perdió 40 años en el desierto. Es cierto, es cierto. Sí, exactamente. Le borraron la cuenta. Sí. En realidad se la dio a Josué. Cuando llega una marca, ustedes, bueno, actualmente que Pollo tiene su agencia de publicidad y Renzo que la tuvo. Cuando llega una marca, ¿qué les dice? ¿Ya ellos llegan con nombres o ustedes como agencia sugieren nombres de acuerdo a la campaña? Bueno, por ejemplo, X marca, no voy a decir el nombre. Exacto. Te pide, ocupo perfiles que se lleven bien con el papá. Que haga contenido con el papá. Y yo, Renzo. Ajá. De una vez. Y ocupo que se lleven bien con la mamá. Ahí empezamos a mapear, presentamos los perfiles. Entonces, la marca, ok, entramos con estos. Entonces, nosotros ya tenemos cuánto cobra, ¿verdad? El influenciador. Ya tenemos un media kit. Cuánto cobra por historia, por reel, por un set de historias, un partido, bla, bla, bla. Ese tema, había que tocarlo porque la gente dice, pero ¿cuánto cobran? Hagamos un aproximado. Ay, Jesús. Desde lo más, desde lo que se puede dejar, porque los precios son personales, ¿verdad? ¿Es así? Sí, sí, los precios son personales. O la agencia dice, lo que tenemos es tanto. Antes pasaba eso, que tenemos este presupuesto, pero muchos creadores de contenido dijeron, no, suave un token, yo no cuesto eso, yo cuesto esto. Lo toma o lo deja. Y eso yo lo aprendí de Gillo y Chocho una vez que me pasó con una campaña con una marca de gaseosas. Ellos nos dijeron a nosotros, con otra agencia que yo trabajaba, ma, dígales que no. Pero, ma, no, dígales que no, a la semana volvieron pagándoles lo que ellos estaban pidiendo. Entonces, claramente, uno le pone el precio a su trabajo y el monto aproximado, híjole. Digamos desde el influenciador o por lo menos alguien que hayas contratado, que vos decís, es un monto, este ha sido el más bajo y este es el más alto. Ok, un influenciador de, pongámosle un rango que no es tan conocido. ¿Qué podríamos decir? Hablemos de eso, micro, macro, ¿cómo está establecido? Ok, 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 un micro influencer puede ganar 350 dólares. ¿Un micro influencer, cuántos seguidores? No pasa de los 50 mil. ¿Eso es un micro? No, de los 10 mil, aquí en Costa Rica, es un micro de los 10 mil. Ya un poquito más arriba, ya llega hasta los, se supera los 100 mil. Y ya después están los otros que superan. Los macros. Pero digamos que uno que esté ahí, media tabla, puede cobrar unos 350 dólares a unos mil dólares, dependiendo de la campaña. Ahora, pero no depende siempre solo de las cantidades de seguidores. Sí, no, no. Porque incluso a mí me pasó... La creatividad también. A mí me pasó una vez que yo hablé con un creador de contenido que puede tener unos 150 mil o 100 mil menos que yo. Y él me decía, y él sí es alguien que escribe guiones y tiene su tipo de humor. Y él me decía, yo cobro tanto. Y yo, ¿está cobrando 200 más que yo? Y tiene... Y el madre me decía, es que eso es lo que yo cobro, eso es lo que yo creo que vale mi trabajo. Entonces yo dije, ¿será que si yo...? Entonces yo le subí 400. No los 200, él, 200 más. Y hago, ¿este madre está cobrando eso? ¿Por qué yo no cobro? Porque a veces uno tiene como miedo de subir, y si no me llega el trabajo, y si no... Y no ha cambiado. Me siguen contratando. Pero es porque yo también entrego una calidad de trabajo, las agencias no tienen que estar detrás mío. Yo creo que si Pollo me contrata en su agencia, él sabe que yo mando estadísticas, yo esto, yo esto. Es que hay influenciadores muy necios. ¿Te lo tomas en serio? Me lo tomo en serio. Es que hay influenciadores necios, que yo he escuchado agencias resentidas de, vieras qué pereza trabajar con esa persona, no manda los videos de aprobación, los manda mal grabados. Entonces es un dolor de cabeza, ¿no? Tener una agencia. Sí, es un dolor de cabeza lidiar con muchos creadores, pero procuramos que la experiencia sea la mejor posible. De hecho, ahora Vicky decía que hay que esperar 30, 60, 90 días para pagar. Nosotros tenemos una vaina que se llama Pronto Pago, que no lo hacemos con todos, pero con el que lo necesita, entregando estadísticas, le pago. Aquí está su trabajo, porque yo sé lo que cuesta. O sea, usted quiere recibir el trabajo apenas termina de trabajarlo, ¿no? Claro. Nosotros tenemos esa ventaja y ya trabajamos con la gran mayoría de creadores de contenido y si no lo tenemos, pues lo cotizamos, no importa. Y también con varias marcas, ¿verdad? Ahora, ya sabemos que un influencer no es necesariamente el que cobra por tener seguidores, ¿verdad? Sí. ¿Hay influencers, hay personas que tengan muchísimos seguidores en el país o fuera del país que no hagan nada, nada, nada de contenido ni aunque les paguen? ¿Se han topado con alguno? Que tengan muchos seguidores y que no ganen nada. De Cristiano Ronaldo. Que llegue una marca y les proponga hacer algo y que le digan que no. O sea, sería muy raro, pero. Muy raro, sí. Sería raro. Hasta Messi, hace esta campaña. Sí, sí, sí. No, y no me puedo imaginar lo que le pueden pagar a Messi, a Ronaldo. O sea, es que en la publicidad hay mucho dinero y esos que son mega influenciadores, esos con solo que hagan así, y mi hijo ya quiere la nueva camiseta, no sé quién, porque el avión no sé dónde, entonces. Pero bueno, no hablamos de cuánto ganan aquí en Costa Rica. Bueno, digamos un aprox. Una campaña, vamos a ver, ok, para que a la gente le quede claro, una campaña donde hay dos historias. Ok. ¿Y dos reels? Dos reels, ajá. ¿Alguien promedio micro influencer? Me va a cobrar por un paquete de esos 600 dólares. Ahora, uno más grandecito, que supera, que tiene mucho tiempo en el medio, tiene buena popularidad, buena comunidad, me puede cobrar 1,500 y otro más arriba me cobra 3,000. Ok. Ahí vamos. Más IVA. Más IVA. Ajá. Sí. Hay que pagar impuestos. Sí, correcto. Y también pasa, que me ha pasado, que no sé, una vez me pasó con Renzo, que me hace, mae, yo esa campaña no la voy a agarrar, pero ya la recomendé, porque aquí nos compartimos vete. Ah, sí, sí. Y llegan y me dicen el monto, y yo, ¿qué? Dele. No me esperaba eso, por el contenido que eran, eran dos videos, y yo dije, mae, por dos videos, por supuesto, dele. Dele, de hecho, yo pensaba cobrarles menos, pero ya que quieren pagarme eso, dele. Ahora, eso es en el caso de las marcas. ¿Las plataformas pagan por cantidad de views, por cantidad de, no sé, de seguidores, o en fin? Eso ya expulsé habla mucho, mae, porque uno ocupa como un millón de vistas en cada video, y en todos los videos que usted suba, y es muy matado. Si usted quiere ganar de, de YouTube o de Facebook, o sea, tiene que ser una persona muy constante publicar videos, verdad, y respetar un montón de reglas, más de 10 minutos los videos, que no exista nada de copyrights, es de verdad que el que vive solo de YouTube, de ganancias de YouTube, mae, es un crack. ¿Quién podría vivir solo de eso? ¿Aquí en Costa Rica? Ajá. Araya Blocks. Araya Blocks. Araya Blocks, pero él mismo invierte ese dinero para viajar, se costea, él mismo, me ha contado esa experiencia, yo bueno, yo gano esto, pero me lo vuelvo y me lo costeo, y voy dándole vuelta y dándole vuelta, reinvierte, porque ¿cuánto cuesta ir a Alaska? Que hace poquito estaba en Alaska, alquilar y hacer todo ese tipo de cosas, cuesta. Bueno, yo me imagino que un Luisito Comunica vive full. Bueno, Luisito Comunica ya es millonario, ¿verdad? Sí, total, ya pasó otro nivel. Ah, es que sí, son países masivos, o sea, hacer, yo y yo estuviéramos en México, en Colombia, en Perú. ¿Cuántas personas tiene Luisito Comunica en YouTube? ¿80 millones? ¿40 millones por ahí? Él tiene como 40 millones en YouTube, más o menos. Es que es mucha, Luisito Comunica ya es muy masivo, pero usted y otros influenciadores, colombianos o mexicanos, que no son de tanto renombre, son masivos, de millones de seguidores, porque es mucha la gente que vive ahí. Y ahí sí funciona. Ahí pagan muchísimo. Ahí pagan más, sí. Sí, exacto, porque el costo por cada clip vale más que en Costa Rica. Ok. Pero también en Costa Rica, digamos, no pagan tan bien, o sea, se gana bien, se vive bien, no voy a mentir, pero en México se gana muchísimo más por campañas publicitarias. Yo tuve la oportunidad de trabajar con una marca donde la cantidad, la distancia era exorbitante. O sea, uno me dice, ma, yo me estoy ganando esto, pero estos más se pueden comprar cuatro casas si quieren, a mí no me alcanza ni un carro, güey. Entonces uno se queda como, ma, es increíble, o sea, estamos muy años luz para ganar como ellos ganan. Ahora, ¿por qué? La pregunta también es, porque hay gente que dice, yo no le pagaría a un influenciador porque no me garantizo la venta del producto, o cuánto, ¿verdad? Es muy relativo, porque igualmente uno puede escuchar publicidad o ver publicidad en un impreso, eso tampoco va a garantizar, ¿verdad? Y no hay una medición tangible, excepto tal vez de alguna promo que salga, donde ya vos ves que sí hubo una venta masiva, ¿verdad? Es muy relativo. ¿Cuál es el trabajo de una marca con ciertas campañas, obviamente que generan marca, o una promoción para generar más ventas? Es que nosotros somos medios de comunicación, nosotros somos igual que un medio que estamos ahorita, simplemente que ahora estamos de una manera digital y personal y estoy dedicado al entretenimiento. ¿Me contratan por qué? Porque le llegó un nicho que tal vez ustedes no le están llegando, pero le llegó yo. Entonces, ellos que necesitan hacer presencia de marca. Tal vez yo no prometa ventas, pero ya la gente sabe de que existe X producto porque lo vieron en mi red social y lo replican con diferentes creores de contenido. Sí, y ustedes pueden tener, los emprendedores, si quisieran, podrían tener mediciones de qué tan efectivo fuese influenciador o no, pidiéndole ciertas cosas. Digamos que usted dice, ok, su código es tanto, mencióneme que tengo un pie de manzana y todos los que digan que vienen de, entonces ahí usted puede ver cuánta gente realmente atrajo a esa persona. Otra cosa es, a veces solo anunciarle una vez no funciona. Traté de aplicar toques que salió el pie de manzana de la temporada, entonces pégale al mismo influenciador tres menciones a través del mes, no solo una. Exacto. Porque el estar recordando a la gente ya hace que quieran ir, y puede ser que no vayan ese mismo día, puede ser que haya alguien en 15 días, que digo, madre, se me quedó ese pie, madre, pero no tenía la harina para ir en el momento. Entonces, sí, así va la hora. Yo creo que en eso también hay que ser muy honestos, sobre todo con los emprendedores, ahora como lo decía Pollo, porque ellos la están pulseando y no tienen los presupuestos en publicidad como si lo tienen otras marcas transnacionales, ¿verdad? Y en eso me parece que sí, sería feo como robarles, ¿verdad? Ah, no, no, total. Eso me parece como gacho y mala nota y mala leche y todo, mala intención, ¿eh? A mí una vez alguien me escribió y me dijo que ofrecía clases de natación, de no sé qué, que yo llegara y que no sé qué al asunto. Y yo le dije a él, vea, quiero ser muy honesto con usted, es que uno, no quiero anunciar algo, así solo una ficha en mi página, porque lo ideal sea que yo fuera a nadar, para que la gente me vea nadando y como usted da las clases, pero ahí es donde ya aplica el presupuesto y porque tengo que sacar el tiempo de ir a nadar, de grabar todo, de editarlo todo y de subirlo y exponerlo en mi red. Es un costo que yo cobro esto y digo, usted está empezando, entonces uno trata de guiarlo y le dice, tal vez yo no pueda ser la mejor opción, no todo es un tema de plata, porque aquí lo ideal sea que ojalá le vaya bien, para que ojalá lo sigan contratando a uno. Sí, porque la postre no es tu estilo y lo que vas a hacer es un daño a tus redes y un daño incluso a la misma persona, porque la gente cuando ve eso en tus redes va a decir que raro, pero porque esto, o sea, eso no es renso y pum, más bien. Pero uno puede recomendar, uno dice, pero mira, pollo sin nada. Ajá. Entonces uno ahí. Ay, yo me marco. No, pero ahí es donde uno pasan los trabajos a la otra persona. Sí, sí, porque al final hay trabajo para todos y lo que uno siembra en bendición es para recibir bendición y es así, ¿verdad? Siempre en la vida es así. Pues qué bonito aprender de ustedes, nos queda un minuto. Bueno, pero un momento Vicky, usted también es influencer. ¿Cómo le ha ido con eso Vicky? Sí, pero yo no, yo, esa palabra vieras que no, a mí cuando me dicen, yo le digo. Una mamada de influencer. Pero yo no me considero eso, yo siempre digo que soy comunicadora de marca en mis redes sociales. Ah, muy bien. Una nueva categoría. Comunicadora de marca. Comunicadora de marca. De marca, sí. Creadora. Y en cambio Douglas es como ese volcán dormido que está esperando estallar en influencia. Sí, porque ahora él dijo, May, fui a una dentista y no acepté, pero me regalaron, me regalaron la limpieza. O sea, él acepta regalitos. Ya lo vamos a ver bailando en un TikTok a Douglas. Usted sabe. No, buenísimo tema. Yo creo que cada uno tiene que entender que lo que se hace y se comunica tiene un valor y que por eso se paga. Y no todo puede ser gratis porque, como decís Renzo, es mi tiempo, ¿verdad? Es lo que yo diga y tal vez mostrando, por lo menos yo, mostrando solo un regalo, no estoy comunicando nada, ¿verdad? Y a veces la gente dice, claro, como es usted, le llegan cosas gratis, ¿verdad? Excepto que sea de una marca con la que yo trabaje. Eso es diferente. Pero bueno, para todos hay campo y qué bueno que también las redes sociales se han vuelto una fuente de trabajo para muchos. De ingreso, de ingreso para muchas personas. Por supuesto, para sustento, para la familia. Por supuesto. Y si tienen un hotel cinco estrellas, yo sí hago can. Yo también. Tienen un yate, tienen un yate por ahí. Hay que sacarle provecho. Hay gente que cobra por eso. Sí. Hay unos, por ejemplo, hay que ser honestos. Hay unos que se dedican 100% a hacer contenido de turismo y viven de eso. Pero yo no cobraría, yo voy gratis. Que me paguen las marcas que ya me pagan originalmente. Bueno, y es que están los negocios que están dispuestos precisamente a que llegue alguna persona y para que esté ahí en su, no sé, en su locación. Y eso es todo, hacer un viaje y eso es todo. Eso es todo. ¿Cómo los pueden seguir en redes sociales? Renzo Rímolo con Z, el Renzo. Y a mí me pueden seguir como yo soy pollo, así, yo soy pollo. Ahí ven el último video que es de un viejito bastante particular. Está buenísimo. Articular. Y de paso, saludar a todos. Si hay algún seguidor de Pollo o de mí por ahí afuera que está escuchando. De hecho, ahí sí, ahí dice saludos para el enfermo. ¿Por qué enfermo? Es que así como Pollo tiene sus pollitos, mi comunidad se llaman los enfermos. Nada más imagínese por qué se llama enfermo. Sí, sí. Porque es una persona que con pasión hace algo. Eh, Douglas, un enfermo de la radio. Un enfermo de la radio. Pasión es lo que tiene. No nació de eso, el enfermo. Otro día lo contamos, mejor. Estás a un clic de distancia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé el primero en descubrir todo el contenido.